La cartelera 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 Este corto del que te estoy mencionando El de Silver Life, el como el sueño de Laura Recientemente Coma el gran futuro Están hechos en celular Entonces creo que hay muchos Aditamientos que te permiten y que te ayudan El último que hice el de Coma El gran futuro Me meto en la cocina de Miquel Alonso Y Gerard Belver Y es creo que Fundamental porque es Un lugar muy complicado, meterte en la cocina De un restaurant de alto nivel, de gran mantel Como le llaman, es complicadísimo Y creo que los celulares si te permiten Esta Digamos esta posibilidad De poder entrar sin Complicarle la vida A quien está trabajando Oye Octavio, y bueno pues ahora si que ahí está Ahora si que todo mundo Tenemos la posibilidad de entrar al cine Y bueno pues aquí está Octavio Que es la prueba viviente de eso Oye Octavio, pero también estás Con una asociación muy muy importante Acabo Tuvieron un evento ahora el 30 de abril El 30 de Se llama Mil Pelotas para Ti Y que ahí también estás trabajando El tema audiovisual Cuéntanos un poquito de todo A partir de una experiencia personal De lo que viven muchas familias Que se judicializan Ahora si que en la En los temas de custodia De nuestros hijos Bueno Es que me integro A un movimiento que se llama Mil Pelotas para Ti A invitación de Alfredo Salomón Que es un artista visual también Y eventualmente En esto que que ha sido una Pues una lucha Frente a tribunales Una batalla Muy muy dura Muy desgastante Muy desgastante Se trata de cuando La pareja no se pone de acuerdo Hay un divorcio Hay un juicio Y entonces uno le quita al otro La posibilidad de ver De ver a los niños Exactamente De eso se trata La gente que integra Mil Pelotas para Ti Mil Pelotas para Ti Tiene Es integrado por hombres y mujeres No hay distinción de sexo De religión De estado económico Se integra por papás Mamás Tíos Abuelitos Primos Familia en general Familia que es impedida De ver a su familia A nuestros hijos En este En el caso mío Mi hijo Y Mil Pelotas para Ti Tiene el objeto de La defensa de los derechos De los niños Niñas y adolescentes Eso es básicamente Oye ¿Qué puede hacer la gente Que tiene un problema así Que no sabe ni para dónde A dónde acercarse ¿A dónde acudir? Sí Ahí Tenemos la página De milpelotasparati.org Ese es un Un acercamiento Que yo les diría Que sería como el adecuado También tenemos La página de Facebook Y También ahorita Lo que me preguntaba Sobre Cómo me he acercado Con el cine Justamente Con la intención De que la gente Conozca esta problemática Yo decidí abordar Un documental Que se llama Caminando entre árboles Y que aborda justamente La vida de Algunos de sus papás Y Este Obviamente también El objetivo De lo que es Mil Pelotas Cuando esté este Corto Por favor no dejes de Es documental largo Ah bueno Bueno pues Interesante Muchísimas gracias Felicidades Octavio Maya Muchísimas gracias por estar aquí Él es cineasta Director de cine Muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Gracias Octavio Gracias Jaime Mañana gracias Blanca Gracias Brenda Gracias a todos Mañana ya lo sabe Gracias a todos Gracias a todos